Hay que respetar mucho el tiempo que tienen nuestras parejas con sus propios hijos y no querer invadir, ¿sí? Porque entonces si yo lo que quiero es estar invadiendo al otro, estorba una dinámica familiar porque ellos llegaron antes que nosotros, ¿sí? Y lo que venimos nosotros es a enriquecer al sistema familiar, no a pelearnos con el otro. Totalmente, hay que ser amorosos y compasivos. Yo no tuve un papá presente. A mí me costó mucho trabajo mi infancia y todavía la sigo trabajando porque no tuve un papá cerca de mí. Y sí, de verdad, me hizo mucha falta. ¡Claro! Me doy cuenta hasta cómo elijo a las parejas y demás. Entonces, cuando yo veo a Juan como es como papá, porque tú lo ves así guapo y demás, no, no, no. Es más guapo por dentro. Es un hombre generoso, es un hombre compasivo, es, no sabes, el ser humano que es. Cuando Juan está con sus hijas, sus hijas viven en Miami y otras viven en Argentina. Y cuando está con su familia, evidentemente lo extraño, no sabes cómo, porque aparte estamos acostumbrados a hablarnos todo el día, a mensajearnos todo el día. Y te juro que me muerdo la lengua más o menos así. A no llamarle, me apto los dedos así, a no escribirle porque está con sus hijas. Y yo sé que no tiene un papá presente. Lo importante que es ese espacio entre ellos. Y te lo juro que porque lo viví, lo entiendo. Es que eso que tú haces, eso es mantener el equilibrio y el orden perfecto en el sistema familiar. Y mira, muchas veces cuando es difícil esta convivencia, muchas veces lo que los niños dicen es, es que la vieja de mi papá, es que esa loca. ¿Me han dicho así? No, 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 no. La verdad. Más o menos. De tal como me han dicho. Te aman, te aman. Puede ser, ¿no? Y algo que tú me preguntaste hace rato y que no quiero dejar en el tintero, es esta parte de qué tanta responsabilidad tiene la mamá de qué tanto entra la pareja del papá o de la mamá, como sea. Pero es que yo no puedo estar atacando a la nueva pareja de mi expareja. Porque si lo hago, es un gran daño para los hijos. Pero para que la relación funcione es, yo tengo que honrar a la mujer que estuvo antes que mí. Totalmente. Que yo, perdón. ¿Sí? Y entonces es cuando la relación empieza a funcionar. Esos espacios que ustedes dan con sus hijos y ese respeto que se da ahí, lo único que hace es, bendito sea Dios, esta mujer me permite estar con mi papá. Este hombre me permite estar con mi mamá. Y es una forma de fomentar el vínculo familiar. Y en parte del revés también, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, cuando mi exesposo se casó otra vez, ¿no? Se casó con una muy buena mujer, es muy feliz, casado, es una tipaza a ella, se porta bien con mis hijos, mis hijos la adoran y demás. Y cuando se casaron, yo te lo juro que les decía a mis hijos, qué increíble, hay que invitarlos a comer a la casa y vinieron a comer a la casa y en Navidad le mando regalito. Oye, invítelo, no sé qué. Siempre, de verdad, promoviendo la relación y hablando muy bien de ella, digo, independientemente que ella me cae muy bien, pero para mí era muy importante que mis hijos supieran que no me estaban siendo desleales. Ah, bueno, es que has tocado un tema maravilloso. No me son desleales, quierenla, ángenla, acérquense, papá es feliz, yo quiero que papá sea feliz y yo voy a estar feliz por la felicidad de papá. No, bueno, has tocado un tema ahí crucial, que eso yo creo que es el punto clave en donde los hijos se puedan sentir felices, a gusto y plenos. Porque si tú te fijas, los adolescentes lo que empiezan a hacer es, me voy con mi mamá, híjole, pobrecita, es que ya no tiene pareja y mi papá sí, pero entonces no, mejor no voy a ver a mi papá y entonces me quedo a cuidar a mi mamá. No, pero es que la verdad es que también me la paso muy bien con mi papá, entonces ahora voy con papá. Entonces es un ir y venir terrible emocionalmente de ellos, esperando que papá y mamá estén bien y creen que es su responsabilidad. Entonces cuando tú los liberas de eso y les dices, tienes todo mi permiso de querer a tu papá tanto o más que a mí, de llevarte con él mejor que conmigo. Y con ella, ¿no? Y con ella, sí, es esta parte donde entonces los hijos dicen, ay, qué delicia, se me acaba la presión. Ya no voy cargando con la responsabilidad de ninguno de estos dos desgraciados que se separaron, por supuesto. No, es mi mamá, me da permiso de querer a mi papá. Y bueno, dices, ok, a ver, tienes que pedirle permiso, no necesariamente, pero eso se da entre bambalinas, eso se da energéticamente, eso se da porque no lo hablamos nunca. Y aunque no lo expreses, pues sí lo estás esperando adentro. Claro, lo cargas, ¿no? Lo cargas, claro. Porque el chiste es que seamos felices todos, ¿no? Y que no haya este rencor, ¿no? Oye, ¿te gusta el mate? Fíjate, fíjate que nunca lo he probado. Juan Soler, vamos, Quiroga. No, 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 esta es la primera vez que lo he probado. Por Dios. Oye, es virgen en el mate todavía. Exactamente. Yo era virgen en el mate, ya lo sé, pero una cosa. Fíjate, el mate es una costumbre argentina, también paraguayo, también brasilera, pero en Argentina nosotros lo usamos porque nos une. Es un símbolo de generosidad, de camaradería, de fraternidad, de cofradía también. Y es una bebida que cuando lo tomas solo, no es porque estés solo tú, sino que te sirve como una compañía increíble para desarrollarte tú intelectualmente porque estás en lectura o escuchando una buena música o simplemente divagando, pensando y haciendo tu meditación. Una buena compañía. Una buena compañía es el mate. Pero cuando estamos así en grupo, es un vínculo maravilloso. Increíble. Oye, Juan, y aparte esto de tu infinito ahí, está hermoso. Y del otro lado dice que la felicidad no existe, solo existe ser feliz. Ay, qué bonito. Es como todo un ritual, ¿no? Es todo un ritualito, sí, definitivamente. Es una linda manera de desvirginizarte, ¿no? Bueno, me siento muy honrada. Oigan, perdón. Oye, y evidentemente es con la misma bombilla todos. Pero si llegas también a un taller mecánico, todos es con la misma bombilla. Oye, eso no sabía. Es parte del ritual. Parte de. Claro. Está delicioso. Qué rico. Sí, te gustó. Ay, qué bueno. Delicioso, oiga. Qué bueno. Y evidentemente cada quien tiene su espacio. Claro. ¿No? Sí, su turno. Su turno. Su turno, exactamente. Es una muy linda tradición. Me encantó. Y justamente hablando de tradiciones, por ejemplo, es bueno, esta tradición de mate, es de Juan. Y ahora mis hijos ya les gusta el mate. Es bueno introducir tradiciones. Maravilloso. A la nueva familia o no. Maravilloso. No hay que meternos ahí. No. Bueno, tenemos muchas tradiciones de las cuales podemos aprender del otro, ¿no? Aumenta nuestra cultura. Aumentan los temas de conversación. O sea, es un vínculo que se va. Fomentan. Fomentan vínculos, claro. Y fomentas este vínculo de cercanía, ¿no? Y aparte es delicioso cuando tus hijos pueden decirte, oye, ¿y a qué horas va a venir Juan? Y qué padre. Y entonces ahora platicamos, oye, o Paulina, ¿y qué vamos a hacer? Y qué padre. Y qué increíble. Porque eso es lo que necesitamos. Me encantó la frase, ¿no? De esta parte de ser feliz. Y si podemos generar vínculos donde nos sentamos conectados, es maravilloso. Porque aparte, presentarnos a los hijos es presentar la extensión de nosotros. Ah, qué bonito. Claro, claro, claro. Fíjate, a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho saber el amor que tienen mis hijas con Paulina. Porque me permite a mí platicarles, estoy con Paulina, ahora estamos haciendo un programa, nos estamos yendo de viaje, estamos arriba de la motocicleta, les voy a hablar a Paulina, ahorita regreso. Ese tipo de cosas y ellas lo aceptan con los brazos abiertos. Pero también reconozco el gran trabajo que hizo Paulina, porque Paulina sí les dio su lugar. Claro. Tuve una paciencia maravillosa de no abalanzarse sobre mis hijas, sino que dejar que las cosas fluyan naturalmente. Y me pasó un poco lo mismo también con tus hijos. Tus hijos son mucho más grandes, entienden también de diferente manera. Son hombres. Son hombres aparte. Las mujeres somos más complicadas. Un poquito más. Un poquito más posesiva. Las hijas de Juan fueron de verdad increíbles. Sí, claro. Bueno, pero yo creo que sí se traduce la generosidad de Paulina. Su espacio, su tiempo, cada vez que está con las nenas, habla increíble de su mamá. ¿Ves? Habla increíble de su mamá. Es que ese es el punto al que iba, Paul. Tú estás honrando a la mujer que estuvo antes que tú, que es la mamá de esas niñas, y eso da una paz siendo hijos, da una paz maravillosa. ¿Veis?